Hola gente de YouTube y de PokeMMO, porque muchos ya me lo estaban pidiendo, vengo a traerles hoy una guía de cómo utilizar la estrategia de los chinos con Tropius para pasarse o ganarle al Rey Calabaza que la verdad me tiene bastante sorprendido la eficacia de esa estrategia, eh y bueno, voy a mostrarles los Pokémon y por supuesto un video en el que hago mi paso a paso para derrotar al Rey Calabaza y bueno, también voy a comentarles los objetos que utilizo entonces, empezando por los Pokémon principales que son estos tres, por supuesto contamos también con Tropius vemos lo siguiente, un Hydreigon de naturaleza miedosa que tenga simplemente Pulsumbrío, Mofa, Día Soleado, no puede ser otra cosa, sí o sí que tenga Vallatania, que esto es para despertarlo en la segunda etapa del Rey que tenga en este caso Ips 2x31 y 252 en ataque especial y velocidad ahora, el tema del Crocodile, tiene que ser sí o sí alegre porque es que miren, les voy a explicar desde la segunda etapa, si nos llegan a sacar en algún momento al Calabadrón vamos a tener un enorme problema y es que siempre será más rápido que nosotros que por cierto, saludos para Esther que anda por acá que siempre será más rápido que nosotros, ¿no? entonces, claro, la idea es que si somos alegres eso ya no va a ocurrir y por lo menos tendremos una pequeña chance de poder lidiar contra el Calabadrón si es que sale en algún momento y bueno, sin más decir que tiene que ser 252 en ataque, 252 en velocidad así lo uso yo por lo menos y los Ips bastante normalitos que tenga Terremoto, Buena Base y Triturar con el objeto Arena Fina ahora, el Tropius, que es el Pokémon más interesante aunque no lo crean, solamente utilizaremos un movimiento o por lo menos, yo hasta ahora solamente he utilizado uno que como vemos en este caso, mi Tropius es osado 31 en defensa y PS y con Ips feos, la verdad que tiene PS, defensa a full en Eps y aunque no lo crean, solamente utilizo el Bastaguardia a ver, realmente es muy escasa las ocasiones en las que utilizó Tóxico, Día Soleado e incluso el Ofrenda no lo ha utilizado nunca y bueno, este Pokémon es muy importante sobre todo por su habilidad para el segundo Rey Calabaza que es el más jodido de todos ya que esto lo que hará es restaurar siempre la valla si huela cosa que permitirá de que eso de que nos esté durmiendo a cada rato pues le quede un poquito más complicada esa labor y nos ayuda bastante, que con el Sol recuperamos siempre la valla y bueno, como Pokémon de apoyo tenemos en este caso un Chandelure que es naturaleza miedosa con gafas elegidas bola sombra, a full y un Tiranitar que tiene Globo Helio por si en algún momento contra el último Rey sale junto con Crocodile y pues lo único que necesitamos es el Buenabaza y que tenga el objeto Globo Helio, sin más chicos y bueno, en cuanto al tema de los objetos que he gastado para esta estrategia o por lo menos los que yo recomiendo son mínimo unos 4 ataques X unos 2 especiales X, sobre todo para High Dragon que solamente gastaremos unos 2 por ejemplo también unas máximas pociones en lo personal yo recomendaría hasta mínimo 3 mínimo unas 3, pero por seguridad más que nada también alguna que otra cura total pero más que nada porque cumple la función de recuperar algunos PS además de quitar esta 2 y eso lo hace muy útil por sobre la valla si huela y algunos otros objetos curativos también recomendaría alguna que otra hiperpoción por si no queremos gastar pociones máximas pues en recuperar solamente un porcentaje pequeño de vida esa no es la idea y pues en este caso también algunas galletas que requeriremos en este caso la galleta clavaza galleta fantasma por algún caso de emergencia que solamente será una, vaya una galleta de gato y si es posible, bueno de hecho es obligatorio mejor dicho, una galleta escoba ojo, solamente una solo una de estas, solo una y bueno, una vez habiéndoles explicado los objetos que utilizamos vamos a ver entonces como es mi combate frente al rey clavaza que ojo, les recuerdo una cosa el combate como me sale a mi posiblemente a ustedes no les salga igual pero pues por lo menos quiero que quede como una especie de idea de como se puede utilizar el equipo así que nada, vamos a eso entonces una vez habiendo tenido todo eso en cuenta de como es el equipo obviamente es importante decir de que el resultado o hay ciertos factores de que pueden hacer de que la partida sea muy diferente para ustedes a como me vaya a ocurrir a mi y por supuesto también hay ciertas condicionantes que pueden hacer de que la estrategia funcione o no como todos los equipos que tienen su porcentaje de winrate que ojo eso de que hay noventa y tanto por ciento de winrate ya les digo que eso es falso porque pues al final eso depende pura y llanamente de la suerte entonces vamos a ir directamente al modo difícil vamos con el equipo tal cual y vamos a ver que onda sale hoy entonces empezamos directamente contra la primera etapa del rey calabaza y aquí lo que vamos a empezar a hacer es el tema de día soleado con hydragon vamos a empezar de una haciendo eso a ver veamos día soleado terremoto y tirando ataque x en crocodile vamos a ver bosteamos el ataque de este crocodile que por cierto como les comentaba la idea de crocodile de que sea alegre es más que nada por el hecho de que si sale el calabadrón nos interesa siempre ser más rápido que él y de verdad se los digo mi crocodile yo tengo uno firme y no lo superaba y me cagaba la partida ahora por lo menos con crocodile alegre digamos que medianamente se puede controlar eso pero pues tampoco es algo asegurado vale tropius cambia a ser de tipo fantasma crocodile está envenenado que eso de momento por ahora lo ignoramos hasta que no cambie de tipo fantasma vaya por ahora vale siempre que a tropius le hagan esta cosa de que lo cambie de tipo fantasma pues lo ideal evidentemente es que cuando hagamos terremotos siempre hagamos bastaguardia para que no nos pegue nuestro propio terremoto todo se ha dicho entonces pegamos directamente pulso umbrío pegamos buena basa y pegamos en este caso un especial x en hydragon para que pues se potencie el máximo que pueda entonces le subimos al ataque especial a hydragon que meta pulso umbrío y que creo que él meta el daño máximo con la buena basa así que bueno le hace mucho daño le metemos el buena basa y en teoría le hacemos mucho daño vale perfecto ahora quita la valla si vuela hydragon se ha quemado y tranquilos chicos ahorita resolvemos esto tranquilos ya vamos a ver que pokemon saca como compañeros bueno que calabazas mejor dicho vale sale el clavapríncipe y sale el clavamago muy bien chicos aquí hay una cosa importante y es que a veces le saldrá la clavaprincesa si la clavaprincesa en cualquier situación les llega a copiar la habilidad la evitación de hydragon lo ideal es que con hydragon maten a la clavaprincesa porque obviamente va a curar al jefe y pues eso no es algo que queramos entonces te acuerdas lo que les dije el terremoto porque ya tropius es de tipo fantasma entonces voy a aprovechar a tirarme una galleta fantasma ya les digo en algunos casos ni siquiera la van a utilizar pero yo la utilizaré más que nada porque pues ya que la tengo vamos a ver galleta fantasma me quitaría los estados metemos terremoto y metemos el bastaguardia insisto no siempre la vamos a utilizar incluso muchos objetos que posiblemente yo utilice en este video pues posiblemente ustedes no utilicen ni la mitad como les digo eso es puramente rng entonces bastaguardia terremoto y nos cargaríamos tanto al calapríncipe como al calabamago y le hacemos daño también al rey calabaza y nos protegemos por supuesto con el bastaguardia que eso es muy necesario ahora metí a infortunio en el caso de high dragon porque recuerda que ya somos tipo fantasma y por supuesto el daño es grande ahora mete el rayo los truenos y bueno daño bastante guapo ahora high dragon está a más 2 y yo creo que con esto ya deberíamos de tumbar al rey calabaza entonces vamos a hacer lo siguiente pulso umbrío con el rey calabaza buena basa con crocodile y vamos a tirar en este caso una galleta una galleta como llamas una galleta calabaza para recuperar vida que insisto no siempre vamos a utilizar estos objetos pero pueden darse las situaciones vaya las cosas como son entonces recuperamos vida y metemos en este caso el pedazo de pulso umbrío y buena basa de high dragon y crocodile a ver que tal vale muy bien mete en este caso el pulso umbrío directamente y hacemos daño máximo con el buena basa esperando que lo podamos matar en este turno que no creo creo que se quedará un golpe pero pues bueno se hará lo que se pueda vale se queda un golpe pero sigue pegando infortunio así que no pasa nada muchachos estamos todos perfectos todavía high dragon supe un bajón de azúcar que tranquilos está todo controlado todavía bueno estaba estaba porque salió ese señor pero bueno no pasa nada chicos estamos todo bien de momento de momento estamos medianamente bien vale ahora pues ya que el reclava se tiene tan poquita vida no vamos a aprovechar entonces para meter un vamos a ver una poción máxima y meter en este caso un terremoto y si porque yo creo que más uno uno es más que suficiente siento yo si vamos a tirar ese y un bastaguardia a ver que pasa a ver que pasa por lo menos contra el clavadrón yo creo que ya con esa vida en teoría el rick calabaza ya debería caer hace poder reserva que no sé a quien le hacía poder reserva uy 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 eso iba a doler vale pero por lo menos sobrevivimos que es lo importante mataba al clavadrón madre el rick calabaza y el calapríncipe iba a ser probablemente pulso cura vamos a ver pulso cura efectivamente vale muy bien estamos todo bien por ahora insisto hay ciertos factores que hacen que gastes más o menos eso depende de muchas cosas pero bueno en fin pasamos a la segunda etapa y aquí es donde más o menos nos podemos nos podemos medianamente reír medianamente insisto pero ya veremos ya veremos de qué se trata entonces a ver lo ideal aquí sería meter obviamente el sol de primeras todo se ha dicho pero ya que mi hija y dragon pues ha sufrido bastante daño voy a aprovechar a meter una max poción voy a meter un ataque x y el terremoto pues ya que puedo de momento voy a hacerlo insisto no siempre van a gastar estos objetos eso pues porque ya me tocó a mi y pues uno tiene obviamente que adaptarse a la partida que esté jugando no traten de calcar lo que me pase a mi porque no es así entonces ataque x terremoto y obviamente me cura el high dragon porque pues ya en este caso no nos va a tocar a ninguno y si nos hace sueños de fiebre pues vamos a despertar inevitablemente entonces bueno subimos el ataque de crocodile metemos terremoto ahora se dirán ustedes mega pero es que la valla no la recupera tranquilos la vamos a recuperar cuando recuperemos el sol tranquilidad muchachos tranquilidad ahora sube el ataque del crocodile y hará sueños de fiebre evidentemente ya veremos a quien sueño de fiebre a ver a quien se lo hace eh crocodile lo evita tropil lo evita y le sale a high dragon bueno nos va bien dentro de todo creo que está bien vaya vale ahora somos drenados por esa vuelta por las raíces vale ahora vamos a tirar directamente pulso umbrío y buena basa y sin bostear de momento pulso umbrío buena basa y vamos a aprovechar a meter el sol con tropius porque pues nunca se sabe cuando la podamos llegar a necesitar vaya todo se ha dicho entonces metemos el día soleado y aprovechamos el daño de la buena basa a ver hacemos algo de daño que tampoco es mucho vaya igual este caso se recupera casi entero siempre entonces de momento no pasa nada mete sueños de fiebre a ver a quien duerme hay dragon levita crocodile levita pero duerme a tropius que miren lo que pasa se bueno consume la valla si huela mete el sol y presta la atención presta la atención recupera su valla es decir que si vuelve a dormir a tropius pues evidentemente vamos a salir mucho mejor parados ya más adelante y esto es por lo que se está utilizando tropius para tener un poquito más de control frente a este rey ahora quien va a salir que la princesa vale todo perfecto insisto cuando le salga el calabadrón en esta etapa que les va a pasar seguramente a alguno les va a pasar a ver se va a complicar la partida pero pueden meterse un ataque x un terremoto y alguna cura que haga falta si es que lo hace ahora vamos a pegar directamente con pues con pulso umbrío o con terremoto y vamos a meterle un especial x al hydragon que no tiene ningún bosteo pues para aprovechar hacer un poquito de daño entonces aprovechemos eso directamente total el terremoto a estas alturas va a tumbar a cualquiera de ellos y a ver a quien focusea con el tema del sueño de fiebre vale le hacemos daño terremoto le hacemos más daño todavía y en teoría ojo en teoría en la en la siguiente etapa ya debería tumbarse depende a que rival le pegue vamos a ver aquí en el enlace el sueño de fiebre sueño de fiebre vamos a ver croqueta y levita hydragon y tropius fueron ok vale tropius se despierta y con tropius no hay ningún problema se los digo perfecto muchachos estamos todo bien todo en orden vale aquí voy a aprovechar a curar un poquito al bueno de hecho creo que puede tumbarse la base con un triturar así que voy a aprovechar a curar a mis pokemon porque esto si es importante de que mira más o menos con esta línea de vida que no sobrepase no sé el 75% es lo ideal porque si no el rey clavaza nos va a hacer el golpe fantasma sí o sí entonces la idea es que los pokemon lleguen lo más enteros posibles a la tercera etapa entonces voy a aprovechar a utilizar un cura total en este caso que por aquí lo tengo insisto y vuelvo y repito lo que les dije hace rato no siempre vamos a sufrir con lo vaya no siempre vamos a tener los mismos problemas bueno de hecho ahora que lo pienso ni siquiera el cura total vaya porque voy a utilizar una galleta calabaza ya que la tengo vamos a utilizar entonces una yo que sé una valla ciguela por ejemplo para gastarla en este señor hagamos un triturar aquí y metamos en este caso una galleta calabaza pues para curar la vida entera de los tres ¿no? y estamos en mejores condiciones para el último jefe entonces meto la valla ciguela y la calabaza y bueno ya debería caer con el triturar y si chicos discúlpenme que está hablando demasiado durante esta etapa pero hay muchos que se quejan de que a veces no lo explico bien y todo eso entonces quiero que todo quede realmente detallado y el por qué se hace cada cosa en cada turno así que por favor me disculpan a quien le disguste pero me chupan tres pingos entonces triturar y obviamente cae el segundo jefe ahora vamos con la tercera etapa que esta es a la que muchos se les hace jodido y como les digo con este equipo personalmente yo prefiero que los tres lleguen completos al final mira no sé de qué manera pero tienes que ingeniártelas loco para algo tienes que jugar con ítems pero bueno eso depende de cada quien y por supuesto de cómo se desarrolle tu partida igual si tú crees que no la vas a ganar pues mira yo les recomiendo directamente que se rindan de que se desconecten o hagan lo que sea porque de verdad no vale la pena gastar muchos recursos que podrías gastar en otra partida entonces bueno sin más vamos con la tercera etapa del rey calabaza y aquí es muy importante el tirar sí o sí doble ataque x en crocodile siempre o sea siempre joder ataque x terremoto y otro ataque x esto más que nada para que siempre pueda tumbar a los esbirros que tiene enfrente al rey cosas que nos pueden dar problemas por supuesto si sale en un turno inoportuno el calabadrón que a ver puede salir claramente tranquilamente puede salir pero creo que lo podemos llegar a controlar con ciertas situaciones ya lo veremos es que ocurre entonces matamos al calabadín al calabamago también hacemos algo de daño y va a tirar en este caso al tener la vida completa todos los pokés el visión horrenda vamos a ver que ocurre anticipa un ataque devastador es decir preparándose para el visión horrenda vale me baja defensa y defensa especial en crocodile aquí muchas personas pueden pensar mega utiliza en este momento la galleta de escoba no 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 chicos esperen un momento la galleta de escoba guárdensela porque la vamos a utilizar en un turno muy específico y préstenme mucha atención a lo que va a hacer aquí porque esto es clave para ganarle al último rey vamos a hacer directamente pulso umbrío sin bosteos vamos a meter buena basa y vamos a meter una galleta de gato en este preciso momento o sea la escoba todavía no la gastamos pero la usaremos ahora utilizamos la galleta de gato la vamos a utilizar y esto lo que hará es meternos un viento afín es decir nos da velocidad al equipo vale perfecto nos sube la velocidad muy bien metemos pulso umbrío y va a recibir el daño máximo por parte del buena basa buena basa le hará muchísimo daño y aquí viene efectivamente el visión horrenda se acuerdan de que yo les dije de que puede haber un turno en el que el calabadrón nos juega por completo es precisamente en este momento que si te sale el calabadrón la estrategia cagó en este preciso momento o sea imagínate las probabilidades de que salga pueden ser puede ocurrir y puede que te ocurra en cualquier momento calapríncipe y calabamago no salió insisto si aquí te sale el calabadrón te jodió la partida claritos estamos ahora se acuerdan de que yo les dije que guardemos la galleta escoba pues este es el turno este es el turno lo usamos aquí mira galleta escoba lo ubicamos galleta escoba mira aquí con hydragon lo utilizamos con crocodile metemos terremoto y con tropius utilizamos una poción máxima o restaurar todo lo que ustedes quieran para curar completo al crocodile que esté completo de vida y por supuesto la galleta escoba es imprescindible usarla en este turno y veamos cómo se desempeñan las cosas galleta escoba vale en este caso nos quitamos los estados negativos y nos curaremos por completo al crocodile vamos a ver qué va a ocurrir nos subimos velocidad muy bien nos tiramos poción máxima aquí el tropius es inevitable de que buena y va a ocurrir nos emitemos terremoto y tanto el calabamago como el calapríncipe van a caer y el rey calabaza pues va a recibir algo de daño también claro está vale perfecto ya con ese daño es más que perfecto ahora el cosecha sombría como les digo va a matar sí o sí a hydragon pero no se va a recuperar para nada el rey calabaza y nuestros pokémon van a huir van a buscar una salida perfecto se eliminaron todos los cambios de estadística se va la neblina ok ahora entra cualquier pokémon puede entrar Ditto el que sea yo que sé vale muy bien muy bien muy bien huya la seguridad vamos a ver qué pokémon sale sale Chandler vale ahora nosotros tenemos en la reserva en este caso a Tiranitar aquí Tiranitar es súper clave sacamos a Tiranitar ni más ni menos vale tiene el globo helio pero en este momento no lo vamos a gastar porque pues es más que nada por si sale Crocodile ¿no? ahora con cualquier pokémon en este caso como salió pues el pokémon que tengo para colocar partícula a él lo voy a aprovechar para colocar un ataque de X en Tiranitar y recordemos de que está el viento a fin y ahora nunca nos van a dejar la velocidad dado la última actualización vaya metemos un bola sombra con este Chandler y metemos un buena basa con Tiranitar obviamente bufeado por el tema del ataque X y vamos a ver cuánto daño le hacemos además tenemos el apoyo de la arena que es muy muy importante si no estoy mal creo que él va a hacer golpe fantasma en este caso siempre a Chandler a ver a mí por lo menos normalmente suele hacérmelo en Chandler vamos a ver qué ocurre ahora vale queda a muy poquita vida pero miren efectivamente golpe fantasma en Chandler que no lo termino matando pero me mata mi arena y tranquilos tranquilos muchachos que estamos perfectos aún vale la arena se arandea al rey clavaza muy bien baja la defensa especial que nos da un poquito igual así nos baja defensas no importa metemos a Crocodile Hydreigon está en la back metemos a Crocodile vale muy bien es más yo me atrevo a decir que incluso la fase que más cuesta derrotar es la primera realmente la etapa del rey clavaza que más cuesta derrotar es la primera y miren salió la calabacilla estamos claros de que nos va a explotar pero ya con esa vida aunque nos mate tanto a Crocodile como a Adito es más que suficiente para que Tiranitar pueda encargarse entonces simplemente hacemos cualquier cosa porque pues da un poquito igual ahora y metemos buena masa insisto así nos mata el Crocodile ya Tiranitar se encarga de esto entonces explota claramente lo normal en este caso pues ha matado tanto a Adito como al Crocodile pero como les dijo ya con esa velocidad que tenemos por la galleta gato que la metimos en este turno es más que suficiente para tumbar al rey calabaza y por supuesto tenemos a Hydreigon en la back y no me dejaron llueve hojas pero da igual porque de todas formas salimos vencedores del combate al estar Hydreigon vivo y como tal chicos esa es la estrategia que se hace con Tropius y bueno la estrategia de los chinos y la verdad es que es muy efectiva a ver ustedes dirán mega premio el destrozo que este hizo ya y que y al principio gasté muchos objetos pero pues como les digo puede que incluso ustedes gasten mucho menos porque la verdad es que no sé o sea cada partida es diferente y depende de muchos factores que la pueden alterar o no pero a mi en este caso acabo de ganar esta partida y lo normal mira así que chicos esta es la estrategia que tanto me estaban pidiendo de los chinos nuevamente digo y me gustaría saber sus opiniones en los comentarios de esa estrategia ya les he comentado los Pokémon como son y cual es el paso a paso a seguir así que nada sin más que aportar los veo en un próximo video hasta otra